Carolina, Carolina, Carolina Esto es dedicado para todos los gigantes No te confunda, Eddie Ávila Yo soy de Caro Carolina Imposible que alguien como yo no vije Soy un gigante papi, no me veje el guille Mucha gafa con las gorras distintas Mucha tenis combina con la pinta Y se cruza, un equipo que en el carro abusa Y una jerga que es media confusa Usa los siete días con los aros bien brillados Me laza pa' que el mundo sepa que estamos guillados Carolina, siempre montándole la china Dándole caliente a la bocina Carolina, los que montamos la fiebre Contallamos más que la porcina Carolina, desde que prenden la vitrina Hasta que nos bajan las cortinas Carolina Carolina, lina, no hay liga, liga Comenzando para todo aquel que en la calle me esté escuchando Lo tengo mascando y ando con mi propio swing Paso de la raya, un poco de bling bling Ready pa' la playa Ponte el bikini, que ahora es que empieza el vacilón Traviesa con el maquinón, cerveza con el machinón Y un reggaetón a sevillao Me laza pa' que el mundo sepa que estamos guillados Carolina, lo que ponemos la felina Vamos a ofrecerse como gelatina Carolina, es que es la tierra de gigantes De donde salió la gasolina Carolina, lo que empezó en la parquecina Se ha pegado hasta por Argentina Carolina, lina, no hay liga, liga Yo vivo en calle, yo muero en calle Ando en la avenida bien guillao Pero bien guillao tuve Ando en la avenida bien guillao Yo vivo en calle, yo muero en calle Ando en la avenida bien guillao Pero bien guillao tuve Si me estás buscando, mami no te mate Llégale a la Campo Rico o a la Monserrati Kaila a la 6, 5 o hasta el Iturregui Pero Kaila es ready si quieres Andar con Eddie, ve después que calentemos Vamos pila verde Si acaso tienes miedo, baby, tú te lo pierdes Baja por la bar de oriótica Aquí ya está todo seteado Me laza pa' que el mundo sepa que estamos guillao Carolina, siempre montándole la china Dándole caliente a la bocina Carolina, lo que montamos la fiebre Contagiamos más que la porcina Carolina, desde que prenden la vitrina Hasta que nos bajan la cortina Carolina Carolina, lina, no hay liga, liga Carolina 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 Yo vivo en calle, yo muero en calle Ando en la avenida bien guillao Carolina Yo vivo en calle, yo muero en calle Yo vivo en calle, yo muero en calle Ando en la avenida bien guillao Carolina Yo vivo en calle, yo muero en calle Ando en la avenida bien guillao De Carolina, pa'l mundo entero De Carolina, pa'l mundo entero 180 grados Eddie Ávila Predicador Carolina Carolina Santana DJ Yulva Y el verdadero químico 180 grados Eddie Ávila Carolina 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 Gracias por ver el video